Radio Nostalgia, by Oliver Guerrero. Señoras y señores, muchísimas gracias. Estamos llegando ya a la parte final de este alegre despertar a través del noventa siete. Como siempre, pues, deseándoles lo mejor en que este nuevo día lo deben de ver como una nueva oportunidad para dejar atrás cualquier obstáculo, cualquier error, y bueno, pues, enfrentar ahora sí que todo lo que se presente el día de hoy, jueves ya, siete de junio, así es que tóbelo en cuenta, señoras y señores, gracias por ahí en el control a Nacho Ochoa Castellanos, la voz que escuchaste, las bocinas de tu radio, es la de Oliver Guerrero, te despierta cada mañana, en un alegre, en un alegre despertar. Muchísimas gracias también a Osvaldo Estrada por ahí, y a Faiteson sobre todo. Nos vamos con esto, échenle ganas, y recuerden, no dejen para mañana lo que puedan escuchar, hoy por el noventa punto siete. Es hora de iniciar actividades. Este fue un alegre despertar, el programa con todo lo que necesitas para empezar bien, por cortesía de Potros Bar, diversión de alto nivel, Vallarta diez sesenta y cuatro, casi esquina Tolzá, y Comunicel, tu distribuidor Tercel que va a domicilio, llamando al treinta y seis veintitrés, cero cinco cincuenta y uno. ¡Esto es el cual 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 es el